Buenas noches, fuentes británicas publican un cable que dice estar originado a bordo del portaaviones Hermes y alude a presuntas operaciones de sus helicópteros en la zona de las Islas Malvinas. Sin embargo, desde Caracas nos llega la confirmación de que está siendo remolcado en estos momentos hacia Curacao, Antillas Holandesas, para ser reparado en astilleros de esa isla. Eso lo informó el diario Últimas Noticias de Caracas. Mal puede operar en las Malvinas, como dicen los ingleses, un portaaviones en esas condiciones que además accede ahora al mar Antillano. Gran Bretaña sigue falseando la información. Y a todos estos señores, el país y el mundo compartió ayer un documento periodístico excepcional que se corresponde con un momento excepcional de nuestra historia contemporánea. El documento fue procesado, como saben ustedes, en las Malvinas, en la mitad de la guerra de las Malvinas, por la Mela, por Casanseu, por Novo, es decir, por el equipo de 60 minutos allí instalado. De ese documento de excepción, nosotros queremos ahora recordar algunos de los principales momentos, las principales instancias. Vamos ya mismo. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refugir de sus disparos en el aire. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refugir de sus disparos en el aire. Aparecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca de un enemigo. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto, por dos aviones que depositaron cuatro bombas de acción retardada, una de las cuales explotó solamente, sin causar víctimas. Sigue el fuego, sigue el humo. Ya se supone que el aeropuerto a esta altura debe estar inoperable. Algo que debemos chequear tan pronto podamos llegar a ese lugar. Ha sido objeto también del ataque en Ciudad de Formosa, pero no ha sido alcanzado por ninguno de los disparos enemigos. Ahí lo vemos en el centro de la bahía de Puerto Argentino. Mientras tanto, en las calles reina la más absoluta tranquilidad. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, ¿eh? Pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos. Y en nuestra nación argentina, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Desparramados en los alrededores distintos restos de lo que fue la batalla. Presumimos que son restos de las bombas tiradas aquí. Esta es la entrada del aeropuerto. Como vemos, ha quedado totalmente destrozado el acceso, que por otra parte era de tierra. En esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que a pesar de lo que parecía al principio, no está inutilizada la pista, ni siquiera la plataforma que sí está cubierta por tierra. Eso sí, sigue habiendo la arma roja. Justamente por no haber podido destruir la pista, es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento. Pero ahí está, ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto arriada. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido tres bajas. Dos con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles. ¿A usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. ¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Tres menos cuartos de la tarde. Una vez más, aparentemente, atacan los Sea Harriers. El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia dos aviones que hemos revisado hasta el momento. Bravo Principal Almada. ¿Usted volteó un Harrier? ¿Esto es cierto? ¿El primero de mayo? Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó. Se lo acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del caño. O sea, nunca abandonamos la pieza. Nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba, aproximadamente 150 metros nuestro. ¿Qué vieron que le pasó al avión? ¿Cómo lo vieron? Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo, y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Viendo el humo del avión y desprendiéndose parte del material del mismo. Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Aquí vemos nosotros el antiguo hospital británico. Frente a él, la casa del gobernador, con la bandera argentina flameando. Allí se atienden solamente enfermos civiles. Sin embargo, más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Suboficial, que nosotros llegamos un poco después, tarde por supuesto, para lo que sufrieron ustedes, pero llegamos y estaba en llamas el hangar de ustedes, pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas. Y va a seguir flameando, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda. Aunque el fuego sigue, va a seguir flameando. Sin lugar a dudas. Gracias, suboficial. Suerte. Gracias. Capitán Médico Piñataro, ¿cómo vio usted a los heridos que iban llegando al hospital? Con un optimismo brutal. ¿Optimismo? ¿Heridos? Heridos y con un optimismo brutal. Sobre todo en la última tanda nos hemos encontrado sorpresivamente con soldados, con heridas múltiples, fundamentalmente a causa de esquirlas, los cuales evidentemente tendrían que quedar internados para su control y el tratamiento definitivo de sus heridas, y lo que nos llamó poderosísimamente la atención es que ellos mismos, sintiéndose imposibilitados, tenían un valor y unas ganas de seguir combatiendo brutal. Tal es así que nos pusimos de acuerdo como para que ese entusiasmo de seguir combatiendo no sea frustrado en la tropa y tratar de resolver en la menor tiempo posible sus problemas, curando sus heridas y reintegrandolos nuevamente al combate. Como dice, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto si esto es verdad y hasta qué punto. Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de mil libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones, demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Indudablemente que las imágenes son suficientemente elocuentes, estamos en el día 3 de mayo, son aproximadamente las 11 y 25 horas, a ya casi 48 horas del ataque inglés al aeropuerto. ¿Se puede decir que la pista está operable 100%? Sí, indudablemente que hay pequeñas restricciones a lo que puede ser una pista normal, pero desde el punto de vista militar esta pista es operable. La mayoría de los desperfectos producidos en las instalaciones lo han sido por este tipo de bombas, ya que es un racimo que se expande con gran cantidad. Yo no conozco exactamente la cantidad de elementos explosivos que trae cada una y son las que han averiado los vehículos que debemos dar al frente, ya que todas las cubiertas por las esquirlas, ya que es un principio de carga hueca el que tienen, por las esquirlas que producen han afectado a la gran cantidad de los vehículos que estaban sobre la plataforma. Una de las tantas pelugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras, querido hermano, te mando unas y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Sin embargo el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice, querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mandame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho, queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos de Pocho, Cholo y Juanjito. Besos. Chau. Una escena que se puede ver casi a diario en Puerto Argentino, que no necesita más que esta introducción. De todos los sueños. Es un gran capitán. El tiro de los nombres, barones, barones de templo eterno. Muchas veces se dice que la moral está alta Y muchas veces también uno se pregunta ¿Cuáles son los componentes De ese indicador de que la moral está alta? Estas escenas hablan por sí solas Hace instantes nosotros terminamos De hacer un relevamiento Con las principales capitales del mundo Y estamos en condiciones de afirmar Que este material Obtenido por Nicolás Casanceu Alfredo Lamela Y Norberto Marcos Novo Ha dado la vuelta al mundo Literalmente ha sido visto en todas partes del planeta O en casi todas partes Nosotros no podemos asegurar Que este documento que para nosotros Ha sido estremecedor Lo haya sido también en otras latitudes Pero sí podemos asegurar Que hay un efecto indiscutible El efecto esclarecedor De esas imágenes Que hablan Del estado de la pista De la caída de los Sea Harrier Del estado de ánimo De los soldados argentinos Y de algunas otras informaciones Que fueron falseadas Por ejemplo Desde Gran Bretaña Entendemos que esta es una misión Que excede el marco Netamente periodístico Volvemos en instantes Reutemann recuerda a Gilles Villeneuve Cobarde ataque británico A un pesquero argentino Hablan los propietarios Emocionante y ejemplar actitud De la familia Giacchino Y todos los goles del fútbol De hoy Esto y más en 60 minutos La hora de la verdad Quien está en Santa Fe Adelante Reutemann Bueno en cuanto a la pérdida De Gilles A mi personalmente Diría que me impactó Porque estuvo Él se inició en la Fórmula 1 Prácticamente cuando yo estuve Corriendo en Ferrari O sea que Fue el principio de él Y era Muy sincero Muy franco Y después Yo lo vi Cómo fue evolucionando Dentro de la Fórmula 1 Así que eso para mí Cierra Un doble motivo ¿No es cierto? Por eso tengo un muy buen recuerdo de él Y cómo lo vi evolucionando Y cómo fue Siendo un grande Este Se menciona mucho el hecho De que De que Villeneuve Tenía un tipo de manejo Muy especial Y el hecho de que Que haya hecho carreras Muy espectaculares Y se confunde un poco Se le da un poco también El Diríamos el apodo Y que era un Un alocado Para manejar Pero era realmente Su estilo Su forma de ser O sea Fue un hombre que Venía de Canadá Perdió a manejar en la nieve Siempre Manejando de costado Con poca herencia Y era su estilo de manejo O sea Era la forma Que él sentía Que era la mejor manera Para manejar Y lo más rápido posible Así que Respecto al aspecto Así De la pérdida de él Para el automovilismo Evidente que es muy grande Esto es todo lo que le puedo decir Con respecto a Villeneuve Muy buenas noches Muchas gracias Carlos Alberto Reutemann Muy buenas noches Volvamos al tema De las Malvinas Porque ayer se produjo Un hecho Del que todos Ya tienen noticia El hundimiento De un pesquero Argentino En aguas del Atlántico Sur Una maniobra Incalificable Por parte De la flota británica Y sus aviones Que ahora nosotros Queremos desmenuzar En conversación Justamente Con el dueño De ese pesquero Señor Rico Moreno Ustedes son los actuales Dueños del Narwal Así es Somos los actuales dueños Del buque de factoría Narwal ¿Cuándo Y desde qué puerto Zarpó el barco? El Narwal Partió el 23 de abril Desde el puerto De Mar del Plata ¿Cuál era su ruta? La ruta era Hacia los mares del sur ¿Qué iba a pescar El Narwal? El Narwal Iba en busca De la merluza austral Que es típica De la zona del mar del sur ¿Ya había hecho viajes Anteriormente hacia ese lugar? Sí Había ido en reiteradas oportunidades Este año todavía no Era la primera vez ¿Por qué estaba El buque factoría En la zona de conflicto? Bueno Este Narwal no estaba En la zona de conflicto En principio Estaba fuera De las 200 millas Este Pensamos Que cuando Gran Bretaña Extendió el bloqueo A las 12 millas Del continente El capitán Trató de tomar puerto Lo más rápidamente posible Y en su trayecto Este Cruzó la zona De bloqueo Y ahí fue interceptado Por la aviación inglesa ¿Cuál fue la última comunicación Que establecieron ustedes? ¿Cómo es la comunicación Que tenían ustedes Con el buque? Bueno La comunicación Con el buque pesquero Es habitual Lo que pasa Que yendo a la zona sur Es una Es una problemática Comunicarse Por un problema De tipo climático Y de distancia Este La última comunicación Fue el martes De la semana pasada Donde No había novedades Así de mayor importancia Salvo las partes De pesca Habituales Y este La próxima noticia Que tenemos Es a través De los comunicados Oficiales En el día de ayer Habiendo En los últimos tiempos Los conflictos Que son de público Conocimiento ¿No se pensó En ningún momento En cambiar La ruta en Narval? No Porque estábamos Fuera de la zona De bloqueo Y jamás Pensamos Que una actitud De este tipo Iba a ser Emprendida Por un gobierno Que se dice Civilizado En contra de un buque Que tenía Tripulación Totalmente civil Y se dedicaba A tareas de pesca Lo último Que ustedes saben Sobre su buque ¿Qué es? Lo último Que sabemos Es que Fue hundido Por la aviación inglesa Fueron atacadas Sus balsas salvavidas Que podría llegar A ver algún sobreviviente Pero todavía No hay confirmación Oficial al respecto Señor Rico Moreno Muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes Y esta actitud Besánica De los ingleses Revela simplemente Que los ingleses Están aterrados Están llenos de miedo Se animan Y exponen Todo su coraje Frente a un pesquero Desarmado Pero administran Mucho ese coraje Y no van a enfrentar A los artilleros nuestros Que los esperan Prolijamente En las Malvinas Los ingleses Están repletos De miedo Y los argentinos Estamos repletos De grandeza Ayer Las 24 horas Dedicadas a las Malvinas Que propuso Argentina Televisor a color Conmovió al país Seguramente también Conmovió A muchas capitales Del mundo Donde los momentos Fundamentales De ese programa Fueron compartidos Por ejemplo El alto momento En que todos los argentinos Cantamos el himno nacional Pero en otras ciudades Del país Por ejemplo En Blom Bahía Blanca Y a propósito De nuestro programa En Galanes Colegas Se realizaron Momentos similares Y se vivieron Momentos De hondo dramatismo Por ejemplo La grandeza De la familia Del capitán De fragata Pedro Giaquino Que se sumó así Decimos Conmovedoramente A estas horas Fulgurantes Que estamos viviendo Vean ustedes Señora Esta es una nota Que nos cuesta Realmente hacer Pero queremos Que nos explique El motivo De su presencia Bueno Mi motivo Es Traer Lo que Mi marido Me ha llegado De mi marido Que es El cuchillo Y una insignia Después de haber caído Y quiero Entregarlo Para que Vamos a mostrarlo El cuchillo Que fue lo que Tenía su marido Si Para que puedan Subastarlo Y De esa forma Poder contribuir yo Este Con esta campaña Están Las dos hijas Del capitán De fragata Pedro Giaquino Vanesa De 9 años Y Karina De 8 Muchísimas gracias La señora De una declaración Difundida por el Parlamento Latinoamericano La esencia Condena la agresión Británica Censura a los Estados Unidos Por la posición Que ha adoptado Y reafirma Los propósitos De luchar Por la supresión De toda forma De colonialismo En el continente Volvemos en instantes Mis señores El terror Que tienen los ingleses Que los lleva A perpetrar Actitudes Besánicas Merece Una reclamación Oficial La hace en nombre De todos nosotros Y del gobierno El ministro de defensa El doctor Amadeo Frugli Vean ustedes La Argentina Ha protestado Por la Utilización De elementos Que no Están Perfectamente Delimitados En las convenciones Internacionales En cuanto A sus objetivos Se ha hundido El pesquero narval Se emplean bombas De tipo beludo ¿Por qué no sacara Que dicen Los convenios Internacionales De Ginebra? Como no Existen Dos convenciones Firmadas en Ginebra En 1949 Que desde luego Han sido Violadas Una de las convenciones Está referida A los náufragos Y la otra A la protección De los civiles Las convenciones Establecen Que los náufragos Deben ser protegidos Y respetados En todo momento Y debe desde luego Facilitarse La recuperación De los mismos Y con respecto A los civiles Aparte De esta convención De 1949 Hay un protocolo Adicional De 1977 Donde se establece Que la población Civil Y los civiles Considerados individualmente No deberán ser Objetos de ataques Ni deberán utilizarse Ataques militares Que pongan en peligro La integridad De los civiles O sus bienes Por esas coincidencias Este protocolo Ha sido firmado Por Gran Bretaña No así Por la Argentina No obstante Lo cual Gran Bretaña Viola lo que firma Y en lo que se refiere Al aspecto De la utilización De determinado armamento Desde luego Exige Existe la vieja Convención De la Haya De 1907 Que sienta Dos principios Fundamentales Que tienen Plena vigencia La primera Que no existe Un derecho Ilimitado Para elegir Los medios Ofensivos Para perjudicar Al enemigo Y el segundo Principio Es que deben Evitarse La utilización De elementos Que causen Sufrimientos Innecesarios Además Y esto es muy Importante Existe la Convención De Ginebra De 1980 Que ha sido Firmada Por Gran Bretaña Y firmada Por la Argentina En esta Convención Se condena El uso De minas O armas Trampa Lanzadas A distancia Y las bombas No debieran Haber sido Usadas ¿Qué características Tienen las Belugos? Estarían Comprendidas Dentro de estas Minas O armas Trampa Lanzadas A distancia ¿Por qué? ¿Cómo son? Son bombas Que arrojan Una enorme Cantidad De minas O de granadas Que cubren Un área Muy extensa Que alcanza Los 40 metros De ancho Por 120 metros De largo Y además En este caso No se hace Absolutamente Ninguna Discriminación En cuanto a Civiles O militares Es decir Que la violación Sería doble En este caso Porque por un lado Se utiliza Un arma Que está Es prohibida Y por el otro Esta situación Del área Tan extensa Que abarca Pone en peligro La vida Y los bienes De civiles Finalmente Yo le pregunto Doctor Si le parece Que los organismos Internacionales Tomarán De vida Cuenta De estas Violaciones Flagrantes Que quedan Tan claramente Demostradas La Argentina Como usted sabe Ha presentado Notas En las Naciones Unidas Y en la OEA Denunciando el ataque Producido En el día De ayer Pero además Yo creo que hay que dejar Muy bien establecido Lo siguiente Aunque no existieran Estas normas escritas Que existen Los combatientes Y los civiles Deben estar siempre Protegidos Por los principios Que derivan De la costumbre De los principios De la humanidad Y de los dictados De la opinión Pública Internacional La actitud De Gran Bretaña Sin ninguna duda Nos deja pensando Y mucho Agradecemos Doctor Furgoli Gracias a usted Han tenido ustedes La palabra Del Ministro de Defensa De la Nación Sobre temas Que entendíamos Había que clarificar De esta forma En otro ministerio En el de Acción Social Nosotros detectamos También una muy intensa Actividad El titular de esa cartera El almirante Carlos Alberto Lacoste Se ha entrevistado En el día de hoy Con el titular De la Armada El almirante Anaya Con el titular Del Estado Mayor Conjunto Leopoldo Suárez del Cerro Y fundamentalmente Y esto queríamos establecer Ha terminado El estudio De un aporte De ese ministerio Al fondo patriótico La cifra Superaría Los 5 millones De dólares Podemos hacer Una pausa En el tema Malvinas Muy breve La propuesta es Fútbol Y nada menos Que los goles Del partido River Play Instituto de Córdoba Chaparro Mesa 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 Gol De Instituto de Córdoba Mesa 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 Detrás del Gordillo Sabe el arquero Chaparro Gol del Instituto de Córdoba Chaparro Instituto de Córdoba 2 River Plate 0 Cordillo Bunuti Bullery Bullery River Plate 1 Instituto de Córdoba 2 Perrero sigue en mesa entra Chaparro Gol de Instituto de Córdoba Chaparro Instituto de Córdoba 3 River Plate 1 Gol Gol de River Plate Tevez sorpresivamente se puso la pelota en movimiento se quedó Bunuti hay expulsión de Kraussmann River Plate 2 Instituto de Córdoba 3 Y volvemos al tema central el gobierno italiano se apresta a responder mañana ante el parlamento a numerosos interrogantes e interpelaciones sobre la posición adoptada en el conflicto por las Islas Malvinas mientras se torna cada vez más desfavorable para Gran Bretaña la opinión generalizada de los bloques políticos italianos según opinaron los observadores y a todos estos señores acaba de concluir en Nueva York la reunión del secretario general de las Naciones Unidas Pérez de Cuellar con el subsecretario de Relaciones Exteriores Argentinos el embajador Enrique Ross la reunión terminó de una manera enigmática puesto que Ross afirmó simplemente seguimos negociando mañana ya volvemos señores El sábado la Armada Argentina convocó a una conferencia de prensa en Bahía Blanca allí pudimos dialogar con sobrevivientes del crucero General Belgrano ¿Su responsabilidad en el buque? Mi responsabilidad, mis funciones en el buque eran las de jefe de máquinas yo soy el jefe de máquinas del crucero de grana Quiero que nos sintetice el hecho en sí el momento en que es torpedeado ¿Qué estaba usted haciendo? En el momento en que fuimos torpedeados el buque estaba ocurriendo una condición de preparación que era crucero de guerra ¿Qué es crucero de guerra, señor? Crucero de guerra es una condición tal que permite repeler cualquier tipo de ataque que forma imprevista su feria de la unidad ¿Ustedes estaban alistados para ello? Estamos alistados para ello y el personal de que no estaba en ese momento ocurriendo crucero de guerra se encontraba en descanso ¿Se producen los dos impactos? ¿El primero? El primero entiendo que fue el de máquina popa fueron muy rápidos entiendo que dos segundos o menos entre uno y otro el segundo en la prueba del buque ¿La primera observación qué determinan ustedes? En la primera observación lo que notamos fue el buque se queda sin propulsión propia sin energía eléctrica el de proa ocasiona que un sector de 15 metros de largo de la prueba se desprendiera y cayera al mar El de popa, la máquina de popa un lugar con tanques de combustible origina una gran entrada de agua un inmediato y gran entrada de agua que luego a través de los destrozos que había producido el torpedo internamente pasa a otros compartimientos y se origina una gran inundación que escora el buque a la banda de vapor inmediatamente se escoró alrededor de 15 grados en forma inmediata del impacto y luego continúa esta inundación con incendios simultáneos en varios puntos del buque ¿Cuánto tiempo les da a ustedes para tomar las medidas inmediatas? Mire, el buque en 45 minutos se escora unos 40 grados a la banda de vapor a las 4 de la tarde fueron los impactos aproximadamente a las 4 de la tarde 5 menos cuarto el buque está extremadamente escorado a vapor y alrededor de las 5, 5 y 5 el buque se hunde ¿En qué momento sale usted del buque? ¿En qué momento lo abandona? Yo abandono el buque alrededor de las 5 menos 25 5 menos 20 con el agua ya en cubierta principal ¿Va a una balsa con cuántos? Voy a una balsa que... me abandono una balsa con 23 hombres en total éramos 23 hombres Usted cuenta en su relato previo a este diálogo con nosotros con mucha emoción ¿Cómo se va el buque? Sí, esto me toca profundamente porque ha sido... el buque crucero de verano fue una especie de buque escuela para nuestra Marina casualmente este buque fue incorporado en el año 50 y si lleva más de 30 años a bordo era... simbólicamente le teníamos un gran cariño y cuento de que el buque se fue en forma buena no tengo otra palabra mejor para expresarlo ¿Por qué en forma buena, señor? Porque, de acuerdo con lo que yo he leído y lo que he estudiado los buques de ese tonelaje 13.000 toneladas en hundir se produce un efecto de succión que pueden, a las balsas que se encuentran en superficie en el momento de su hundimiento llevarlas hacia el fondo en este caso no fue así el buque se recuesta sobre el babor y en forma mansa, tranquila se va al fondo por su popa, de popa como si fuera una botadura una botudera inversa hacia el fondo del mar y no ocasiona ningún daño a aquellos que estamos en base en superficie ¿Su nombre y su jerarquía? Su oficial es el segundo electricista Trevisache Mario Trevisache, ¿puede decirnos dónde le sorprende el momento crucial para el buque? Sí ¿En el momento que lo torpedean? Sí, cómo no En el momento en que se producen los impactos me encontraba cubriendo guardia ¿Esa guardia dónde se cumplía? Para darle una idea más o menos es del centro del buque un poco más hacia la proa en la central de comunicaciones interiores La proa sufre uno de los daños importantes por el primer impacto Sí, es así ¿Estaba lejos del impacto? Sí, relativamente alejado del impacto ¿Estaba lejos de la cubierta? ¿Muy abajo o sobre cubierta? Y de cubierta estaba en cuatro cubiertas más abajo ¿Qué hace cuando se da cuenta de lo ocurrido? Bueno, nuestra primera intención fue tratar de poder poner los generadores de emergencia con que cuenta el buque pero las maniobras estaban averiadas en la máquina entonces era imposible entonces lo que hacemos es subir ir a tratar de cubrir nuestros puestos de combate ¿Esos puestos de combate estaban predeterminados? Sí, sí, sí ¿Cuál era el suyo? El mío era en el tablero de electricidad en la máquina de popa ¿Y allí llega? No, no puedo llegar cuando voy hacia el mismo tengo que pasar los comedores para ir y ahí ya era imposible transitar por el humo que había y la misma gente que venía del comedor hacia este lado diciéndome de que suba que no se podía ir para ese lado ya por el fuego y por el humo asfixiante ¿Cuándo sube entonces? Y a partir de ahí sí voy hacia cubierta principal ¿Qué hace en cubierta principal? Bueno, en cubierta principal es tratar de ayudar primordialmente a lo que se pudiera a la gente que estuviese herida o quemada ¿Se da cuenta de la magnitud? Sí, sí inmediatamente al subir a cubierta y noto el barco escorado me doy cuenta de la magnitud que podía haber tenido el impacto Cuénteme ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? En el mar aproximadamente calculo entre 30 y 34 horas ¿Qué hicieron en esas 30 o 34 horas? Dos palabras nada más ¿Dos palabras? Tener la moral alta para poder sobrevivir y luchar contra todas las inclemencias del tiempo que podían haber ¿Desde cuándo en el crucero General Belgrano? Y desde el 80 desde el 14 de julio del 80 Se presentan estas circunstancias y vienen al sud Sí ¿Su responsabilidad es cuáles fueron? Y mi responsabilidad era este encargado ayudando al encargado de las publicaciones del buque ¿Y para las situaciones de emergencia? Y para las situaciones de emergencia este es decir no era encargado directo de nada es decir que prácticamente iba a tener que ocupar una balsa no me cabe duda Sí Sí era prácticamente era el que le seguía en antigüedad al encargado de balsa El encargado de balsa tiene una responsabilidad ¿Y el que le sigue en antigüedad lo reemplaza? Sí En el caso de él no poder este entrar a la balsa él este en ese caso sería yo el que me tenia ese cargo ¿Usted llega a la balsa con cuántos? Y yo en ese momento cuando me tiré al agua es decir cuando pude caer sobre la balsa que exactamente creo que no fue la mía porque había tantas balsas al costado del buque que no no precisé ciertamente si era la mía o no ¿Cuánto tiempo estuvo en esa balsa? Y en esa balsa estuve el momento nada más que de la caída ¿Y luego? Después luego quise porque al ver que toda la gente caía en esa balsa traté de salir es decir salí de esa balsa para que nadie cayera encima mío y al tratar de hacerlo me refaré un poco por el petróleo que tenía la balsa la balsa que yo estaba y caí al agua ¿Y pasa a otra balsa? Y paso a la otra balsa que es ahí donde ya me quedo definitivamente ¿Ese definitivamente cuántas horas son? Y 26 horas En esas 26 horas dígame rápidamente ¿qué hizo? Traté este por empezar traté desesperadamente de remar para que no nos tragara la prueba que estaba no lo succionara el barco el buque Después de ahí traté de de mantener unas puertas atrás la parte donde entraba más el agua traté de mantener cerrado toda la parte detrás agarrado así ¿Porque tiene una toldilla? Es decir tiene una abertura entonces traté de mantener todo el tiempo agarrado para que nos entrara la menos cantidad de agua posible ¿Y entró poca agua? No, entró bastante es decir la parte prácticamente la suela se nos montaban encima nos aplastaban el techo contra contra el piso y nosotros adentro entonces ¿Todos fueron salvados? Todos sí Testimonios que teníamos que conocer Ya volvemos Ustedes acaban de ser informados sobre los últimos acontecimientos los que fueron analizados por el general Ramón Camps hace solo instantes General Camps ¿Estamos en una guerra? No Concretamente no estamos en una guerra estamos en dos guerras Perdón no soy militar pero quiero que me aclare ¿Por qué dos guerras? ¿Cómo no? Inglaterra está jugando la guerra de un partido político en la cual las Malvinas son solo un peón y ese peón puede ser hackeado o puede ser comido por otra parte o al lado suyo está su aliado Estados Unidos a quien las Malvinas no le interesan le interesa la República Argentina y en esto nos ha colocado o nos ha asignado el papel en el mejor de los casos de caballo o alfil y usted sabe que un caballo o un alfil en un juego de ajedrez puede ser hackeado o puede ser comido Pero cabe la pregunta ¿Qué guerra está librando la Argentina? La Argentina está librando la guerra de la nación es decir para nosotros las Islas Malvinas significan todo significan la soberanía significan el ser o no ser de la nación argentina aquí lo que está en juego para nosotros es el fundamento básico de nación por lo tanto nosotros no nos podemos permitir bajo ningún punto de vista que nuestro rey ni siquiera sea hackeado pero además tenemos que tener en cuenta que atrás de Argentina se ha alineado Latinoamérica ha tomado una posición firme ha tomado una posición decidida ha tomado una posición clara y esa posición firme esa posición clara y decidida no puede ser dejado de lado por la Argentina que en esto repito está jugando el ser o no ser como nación perdón pero ha tenido una misma línea o un mismo desempeño la Inglaterra o la Argentina no han tenido dos formas de actuar totalmente diferentes marque las diferencias por favor Inglaterra en esto ha jugado sucio no ha jugado en ningún momento limos ha jugado con las pausas diplomáticas basándose en obtener ventajas en el frente militar ha atacado sin discriminar a quien ni como ni cuando ha jugado en toda oportunidad en forma diría desgraciada para el mundo occidental porque en vez de dar una lección de dignidad ha dado una lección de indignidad ha demostrado que aquí no le interesa como objetivo militar la conquista de las Malvinas o la reconquista de las Malvinas por parte de ellos lo que les interesa es la derrota de la nación argentina y esto debe quedar claro los argentinos no vamos a ceder hemos tenido hasta aquí una posición firme hemos tenido una posición serena una posición clara pero que de ninguna manera va a ser cambiada ni debe ser cambiada quizá yo sepa la respuesta pero tengo que preguntárselo ¿por qué no puede cambiar la Argentina? la Argentina no puede cambiar por una sencilla razón empecé diciendo hace unos instantes que aquí está en juego el ser o no ser de la nación argentina está en juego el ser o no ser de Latinoamérica un cambio para la Argentina significaría nada más ni nada menos que la actitud más funesta la actitud más deneslable que pueda imaginarse por una sencilla razón porque porque todos los argentinos han pospuesto sus intereses sectoriales sus intereses económicos sus intereses sociales sus intereses políticos tras el logro de un solo objetivo el objetivo de la nación argentina que es el de mantener incólume la soberanía en las Malvinas y mantener incólume su ser como nación total aquí nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista que nadie piense que debe cambiar la Argentina tampoco debemos permitir que nadie juegue un objetivo oscuro detrás o por detrás de la Argentina me repite ese concepto perdón que nadie juegue detrás ni por detrás de la Argentina un interés oscuro un interés que no sea el verdaderamente argentino tenemos que tener una plena seguridad una plena fe y una plena confianza que vamos a triunfar porque estamos acompañados por nuestros hermanos latinoamericanos y porque los argentinos nos sentimos más unidos que nunca y además quiero remarcar los argentinos hasta aquí hemos estado unidos estemoslo unidos además honestamente General Camps gracias por estos principios que no son solo de un militar sino de un honesto ciudadano además yo le voy a decir que me siento orgulloso de la forma que las fuerzas armadas han mantenido firmes y se mantienen firmes en esta posición de sustentar el ser o no ser de la nación argentina y están buscando afanosamente el ser de la nación argentina señor lo dicho las reflexiones del general Camps y esto fue todo casi todo por hoy nos vamos nos reencontramos mañana a las 9 de la noche cuando llegue en todo el país la hora de la verdad nos reencontramos Gracias por ver el video.